¿Sabes cómo identificar si estás en una relación libre de violencia? Algunas buenas señales de que no hay violencia en tu relación pueden ser cuando Se respetan tus ideas y opiniones, así sean puntos de vista diferentes. Se toman decisiones entre tú y tu pareja, dialogando y negociando. Se comparten las tareas del hogar entre tú y tu pareja. Se alientan y respaldan siempre. Se reconoce que nadie es dueño de nadie. Y pueden expresar libremente lo que sienten y quieren los dos. Sin embargo, si en tu relación se presentan comportamientos como Prohibir estar en contacto con familiares o amistades Descalificar tus opiniones y burlarse de ellas, tanto en público como en privado Insultar o tener actitudes hirientes y humillantes Destruir objetos Amenazas, agresión física y psicológica U obligar a tener relaciones sexuales Entonces, estás en una relación violenta. Recuerda, si eres víctima de violencia, puedes llamar a la línea 100 desde cualquier teléfono fijo o celular Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a nivel nacional También puedes escribir al Chat100, un servicio por internet del programa Aurora Disponible de lunes a viernes de 8 am a 10 pm Que brinda orientación en tiempo real y de manera confidencial Puedes acceder a este en chat100.aurora.gov.pe ¡Gracias por ver el video!